Este 20 de enero se realizó la ceremonia de premiación de las tres mejores propuestas que participaron en el concurso internacional de ideas para el Museo de Mario Toral. La oficina TAI de Arquitectos resultó ser la ganadora entre un abanico de 73 proyectos que desde hoy se exponen en la Sala de Arte Las Condes hasta el 25 de enero. Oportunidad para conocer en detalle las obras con láminas y maquetas. Yo diría que fue sorprendente. Sorprendente el primero número de inscritos y sorprendente los trabajos que llegaron. Yo diría que costó mucho al jurado poder tomar una decisión. La radicalidad, digamos, la simpleza de una idea, digamos, que para este tipo de concurso donde entregan a tanta gente yo creo que es la mejor opción, que uno lo vea y quede claro de una. Fue un trabajo bien duro y agradecido también por que el jurado ya compartió la visión de nosotros y también agradecer toda la participación y la oportunidad que se da para este tipo de eventos que le hacen bien a la arquitectura. El futuro edificio de la Fundación Mario Toral se denominará Centro de Difusión, Desarrollo e Investigación Artística Mario Toral e incluye áreas de exposición permanente, muestras itinerantes, auditorio, biblioteca y otros espacios complementarios. La exposición por su parte se encontrará abierta de lunes a viernes de 10 a 19 horas y los sábados de 10 a 14 horas en Avenida Apoquindo 3300, segundo piso. La entrada es liberada.